Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que vean esto, este pues acá vamos a caminar un rato, vamos a ir al centro de San Antonio, entonces vamos en este momento a agarrar el bus, me voy a ir en bus, entonces vamos a agarrar el bus ahorita, para poder seguir adelante, vamos a ver hasta donde nos lleva y quiero ver si puedo ir a grabar al río, entonces ahorita pues esa va a ser la situación, esperemos a ver que tal, vamos a activar acá para ir viendo en timelapse todo el camino hasta el centro y ahí podemos filmar otra vez, ok, let's go Bueno, acá estoy esperando el bus, según esto pues ya tiene que venir cerca, dice acá que 6, 7 segundos, ya va retrasado creo, porque miren acá está la planificación del bus, en la aplicación, según esto en un minuto debe estar más tarde, pero dice acá que no, entonces para aquí está la dirección para donde vamos, ahí se me refleja, me reflejo yo más que nada, pero bueno, acá se ve más o menos, allá veo que creo que viene el bus, vamos a ver que pasa, así que pues a seguir, allá viene el bus ya, tengo que poner el pase, para poderme subir, aquí está mi pase, para un día completo, son por 2.75 creo, entonces como ven allá, viene el bus ahorita, está en la otra parada que está antes de acá, pues vamos a ver que tal nos va, hoy yo solo, según pues esperemos no sea tan peligroso, ahí viene allá, va para el centro, vamos al centro a ver que tal está por esos lados, ay, 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 a ver, ya nos vamos a quedar y disfruten del camino timelapse un saludo Bueno, ahí va el bus Que me trajo hasta acá De acá tengo que agarrar otro Que es la 95, según dice esto Dice aquí estoy en la Quien sabe que calle Oh no Tengo que caminar Según esto tengo que caminar En que calle vamos a estar acá Ya no sé Donde vamos San Maris dice Esta es la Navarro Ya no sé ni para donde voy acá Está medio complicada Esta Bájate aquí Vamos a ver Cómo le hacemos ahorita Bueno miren Acá es parte del río San Antonio Pero esta es la parte menos Que tiene menos este gente O sea las partes menos Accesibles digamos Yo no sé dónde me vine a meter Pero la verdad que acá Ando por una zona desconocida Del río Miren les voy a enseñar Acá de este otro lado Se ve un poco más De afluencia de gente Tenemos que ir a buscar Donde podemos bajar Porque creo que por acá Se puede bajar E irnos por el lado de abajo Del río Miren Les voy a enseñar Van con una góndola Miren Miren Nos vamos a subir En uno de esos barcos Tal vez no hoy Porque hoy no tengo mucho tiempo Miren Allá va Me vine para el otro lado En carrera Para que lo vieran Ven ahí van Así se dan los paseos acá Pero vamos a tratar de ir Donde hay más gente Ok Vamos Buscando dónde bajar Para el río Para así poder Seguirlos Miren Por acá Hay una bajada Vamos a ver Si se puede entrar Por ahí al río Porque hay una barrera Pero no sé Si se puede entrar Vamos a ver Si sí se puede O no Porque necesitamos Pasar al otro lado De esa barrera A ver si se puede Para entrar Si no Pues vamos a tener Que buscar otro lado Porque si Hacemos algo Indebido Nos pueden Meter al bote Pues miren Acá por la orilla Yo creo que se puede No sé si se podrá Vamos a ver Porque ahí hay una caminada Y ahí está otro puente Vamos a ver Si sí se puede Acá a la orilla Miren Pues esto es Como se ve Acá Miren lo que es esto Aquí en San Antonio Aquí la gente Hay gente que viene a caminar Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Mostrarles a todos Cómo se ve Todo esto Vamos a ver Miren Todo esto Lo han figurado De cemento Miren este edificio Acá pasan las góndolas Acá acaba de pasar Todo eso por abajo Miren Qué bonito Mareo de ver Para arriba Ahí hay unos Como restaurantes Vamos a ver Si nos lleva esto Para algún lugar Ok Ahí vamos Miren Si tiene la pasada Acá debajo del puente Vamos a caminar acá Es que la verdad No Como nunca he viajado En autobús Me decía Que se agarrara Otro y otro Porque yo no sabía Para qué lugar iba Entonces Para la próxima Ya sabré La dirección Más o menos Dónde venir Porque no conozco Acá Pero a ver Qué pasa Entonces A ver Si vamos a pasar Una góndola Para que así Podamos Ver Qué pasa Pues miren Qué bonito Aquí hay un señor Que son de los que cuidan Creo yo acá 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 Enfrente Hay como unos edificios Como hoteles O apartamentos Si se logran ver Allí Enfrente Es como de Tres o cuatro pisos Nada más Vamos a caminar Acá Todo lo que es El río Bueno Entramos por el lado Más Desolado Digamos A ver Qué tanto podemos caminar Aunque sea una hora Y si no Pues lo dejamos Para otro Momento Oh miren Ahí hay Unas tortugas Estaban filmando Las tortugas Acá Miren Ahí En ese lado Si logran ver Y allá Enfrente Están unos patos Descansando O sea Estas son las tortugas Están dos tortugas Tomando el sol Como ven Ahí están Las tortugas Tomando el sol Descansando Bajo una roca Jajaja 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 Miren Hermosas tortugas Ahí Agarre Un Pequeño Video Miren Ahí están Los otros patos No había visto Que hay otros Cafés Que están Allá Miren Están En esa parte Ahí Vamos a seguir Con la misma Dinámica De hace rato A seguir Grabando Pues este video Va a ser un poco Largo Porque vamos a grabar Lo que se pueda Y si es así Pues lo Lo cortamos En varias partes Para que puedan Disfrutar En unos dos o tres videos Y no se aburran En el mismo Miren Miren Acá Como les digo Viene mucha gente A caminar Muchas personas Andan caminando Por acá Miren 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 Allá Está un lugar Donde sentarse Para poder Descansar También Si necesita Uno Donde Descansar Ahí lo puede Ser Igual De este lado Pues Pongámoslo En timelapse Para que Vayan Viendo Miren Me acabo de encontrar Con un pequeño Tope acá Creo Creo No sé Que vengo mal Ahorita Me voy a ubicar En que zona Ando Porque Como que No vengo Del lado Que tendría Que venir Para ir A ver Todo el centro Yo creo Que entonces Va a ser Hacia el otro Lado Que tenemos Que ir Pero miren Que bonita Cascada Ahorita Le haremos Un pequeño Acercamiento Miren Para que Las vean Me voy A regresar Porque yo Estoy pensando Que si vengo Al revés Tenía que haber Agarrado Hacia el otro Lado Y no Hacia este Entonces Vamos a tener Que Dar la vuelta Bueno Vamos a ver Me voy a subir Acá arriba Está bonito Acá la vista Para que Veamos Para donde Podemos agarrar Porque veo Que me puedo Pasar Al otro Lado Y si Yo creo Que vengo Un poco Mal Del lugar Donde Vengo Voy a tener Que checar De que lugar Tengo que ir Si para allá O para acá Porque Como vi Que iba La góndola Para allá Pensé Que venía Del centro Pero Creo Que no Si Si Miren Acá Estamos Debajo De la Cascada Vamos Vamos a hacer Una cámara Lenta Con la Cámara Esta La DJI Osmo Packet Bueno Este Me acabo De dar Cuenta Que Ya quizás Me queda Poco Tiempo De grabación En esta Cámara Voy a sacar Las tomas Que pueda Porque Estoy viendo Que no Me carga La batería Que ando No se Si es El cable Lo tengo Que probar Pero Según Ese cable Estaba Bueno Pero Bueno A ver Que pasa Como Pues no Traigo Carro Ni nada Hasta Donde Llegué Vamos A tener Que grabar Nada más Nada más No me traje Ni bluetooth Para Por si Recibo Llamada Pero Bueno También Ya se Viene El agua Y esta Cámara Pues no Es apta Para Mojarse Casi Pues si Le pueden Caer Unas gotillas Pero suaves Si llueve Muy fuerte Si se me Daña Que Allá Arriba Estoy Viendo Miren A ver Si les Logro Enseñar Si se Notan Para Arriba Miren Ahí Esta La Lluvia Entonces No Se Puede Mucho Andar Con Con Esta Cámara En La Lluvia Entonces Le Vamos A Poner Timelapse Miren Ahí Va El Pato Ahí Va A ver Si Lo Logran Ver Ahí Estaba Cantando Es Como Un Pichichi Así Le Decimos En El Salvador No Se Como Lo Conojan Ustedes Esos De Pescuezo Verde Entonces Les Pongo El Timelapse Para Que Sigan Viendo Miren Acá Fue Donde Pasé Hace Rato Solo Para Que Vean Ahí Están Los Patitos De Aquel Lado Al Otro Lado Donde Están Aquellas Personas Ahí Están Las Tortugas No Se Puede Hacer Mucho Zoom Con Esta Cámara De Que Lado Es No 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 Tienen Más De 4 Por Para El Zoom Y Miren Acá Lo Que Está De 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 Más Más O Menos Es Un Diagrama De De Lo Que Es Acá Bueno De Pues Si Ciertas Fotos Y Cosas De Acá Del Río De Antiguo De Antiguo Tiene Un Poco De Información A Ver Si Encontramos Más En El Camino Pero De Este Lado Nada Más Del Otro Lado No Me Fije Que Hubiera Pues A Seguir Vamos A Seguir Tratando De Continuar Verdad Para Poder Seguir Ahí Ok Miren Acá Es Donde Está La Yo Entré Por Aquel Lado Miren Acá Lado De Aquí De Ese Lado Entré Yo Pero Este Otro Lado Estaba El Mapa En El Cuál Te Ubica Donde Estás En Este Momento No Se Donde Aquí Están Los Puntos De Interés Acá Está La Main Plaza San Fernando Catedral Tenemos Que Ir A Conocer Esa Catedral También Asamble Vamos A Ver Por Acá Tiene Que Estar El Álamo Miren Aquí Indica Que Plaza Y Aquí Está El Edificio Del Álamo Yo Aquí Me Dice Que Voy Para Allá Vengo De Allá Allá Está El Museo Dice Me Imagino Que Si Vamos Acá Vamos De Este Lado No Se Si El Museo Está A Que Lado Donde Venimos Héroes No Se Si Ese Será El Museo Ese Que Está Ahí La Verdad No Me Fije Dice Wheel Maino Suits Plaza No Veo Acá Que Me Diga Donde Estoy En Este Momento Porque Lo Que Estoy Viendo Acá Que El Río Sigue Acá Y Se Hace Una Vuelta Entonces Acá No Se No Me Dice Un Punto Donde Yo Este No Se Si Será Este No Down Lockdown Lockdown La Verdad No No Me Ubico O Está Un Punto Rojo Donde Dice Que Estoy Yo Dice Your Area Here No Se Si Aquí Lo Quitaron Creo Que Aquí Es Aquí Es Donde Estamos Ahorita En Esta Zona Entonces Tenemos Que Caminar Y Aquí Hay Otro Museo Rage Dice William Entonces Tiene Muchas Partes Vamos A Tratar De Ver Lo Que Se Pueda Hoy Y A Se Adelante Miren Acá Está También Es Es Donde Les Digo Que Estamos Según Estamos Acá Estamos Verdes Todavía Bueno A Seguirle Lo Que Se Pueda Seguirle 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 Pues No 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 Trae Ni Gente Solo Las Están Probando O Será Para Mantenimiento Si Es Operación De River Wow Es Para Mantener Allá Está El Edificio Que Andaba Buscando Enfrente Miren Ahí Está Este Es De Puro Mantenimiento Por eso Es Toda Fea A ver Si Encontramos Una Que Traiga Todo Bien Para Que La Logren Ver Ok Le Seguimos Como Les Digo Aquí Están Los Edificios Estos Grandes Andaba Buscando Pero Es Que Allá Donde Entré Casi No Veía Nada Hay Una Ardilla Me Asustó Está Grandota Miren A ver Si Se Logra Ver Ahí Está La Ardilla Hola Si Se Logra Ver Se Nos Fue En Lo Que Estaba Poniendo El Zoom Se Nos Fue La Ardilla Pero Bueno Ya Ok Le Vamos A Seguir Con El Timelapse Para Que No Se Haga Tan Largo Esto Miren Allá Va Va A Pasar Del Otro Lado Va A Aparecer De Este Lado Hay Que Esperar Que Salga Para Que Lo Logremos Ver Miren Ahí Va Apareciendo Ahí Van La Gente Así Son Las Góndolas Para Que Vean Ahí Van Y Así Se Va Alejando Así Así Es Como Andan Las Góndolas Acá Vamos A Seguir Entonces L Sí V T V Ar V V V L V V V ¡Gracias!